En la labor de rescate de lo que es la memoria histórica de nuestro pueblo, el Departamento de Cultura del nuevo Ayuntamiento, de la nueva Alcaldía de Santiago, está en la labor de la entrevista de esos valores que por la edad y por su permanencia, por su trascendencia, son importantes para el municipio. En este caso, Marco Enero Mirabal es uno de los valores que hemos recatado en esa labor que estamos haciendo. Es un acordeonista con 95 años y todavía toca el acordeón, como ustedes lo van a ver, con la fuerza y la energía de lo que nuestro pueblo esconde debajo de su superficie. Es un valor que después de viejo lo hemos olvidado y nosotros lo hemos rescatado para beneficio de las nuevas generaciones y la continuidad y su emulación. Muchas gracias. Mamola no en melengue, útil y mamola. Nos encontramos en este día con una gran figura de la música típica dominicana. Estamos en Santiago, en la calle Primera de Lenz Sánchez Román, número 33. Estamos visitando esta gran figura llamado Marco Enero Mirabal, a donde tendremos una gran entrevista, un gran encuentro en este día con él para saber sobre sus virtudes culturales y folclóricas que has tenido y cuáles son sus experiencias. En este día con ustedes estamos participando de un gran encuentro. Don Marco, ¿desde qué año usted comenzó a tocar el acordeón? Yo tengo muchos años, sí. ¿Usted recuerda a la edad que usted agarró un acordeón? Sí. Como a los 15, a los 10, a los 20. De la edad de 13 años. De los 13, muy bien. Y ahora tiene... Cuando vino, cuando vino el compadre Juan, en ese tiempo. Del paseo con el compadre Juan y merengue. Y ahora, ¿cuánto ya tiene? De los 13 comenzó hasta los 95. Sí, sí, señor. Y todavía lo sigue tocando. Ah, no, ya por no sé. Esto como arroz, habichuelo y carne. Sí, señor. Una comida. Sí, señor. Una bandera, ¿no es? Sí. Que le guste, lo tocan con todo deseo, como ya en una exhibición. Sí. Bien, denle un paseíto con el compadre Juan, como el que más le guste. Gracias. Gracias. Otro aplauso. Con merengue, que uno no lo está tocando ya, porque son viejísimos, son merengue. Ok. Vale, Juan. Sí, sí. Don Marco, para usted, esa nota está bien picadita, bien definida. Natural. ¿Es natural? ¿Es natural? Claro. Ya, ok. Ya uno es veterano en eso. Bien. Yo verdad que no estoy tocando ahora. De esos músicos, de esos músicos, de Tati Conrique, Nico Lora, General Aguito. De, 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 de Ñico, de Ñico. ¿Usted conoció a Ñico? Sí, señor. ¿Conoció a Ñico? Sí. ¿Compartió con Ñico? Y a Manuel también. Una canción de Ñico, usted recuerde que, 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 ¿cuál sería? Dicen las muchachas, Ñico, ¿hasta dónde? ¿A dónde Pito y Don Pancho? Yo tengo una pequeñita, que el mulano se vecía, pues muda pasó de pronto, rompezaba y se caía. No, 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 no. ¿Usted, usted anduvo con Ñico Lora? Yo no anduve por otro, yo vivo acá rato, y Antonio, que dio perdón. Entonces, se murió, yo lo buscaba también de Darchan. ¿Y el Tatico Enrique? Que usted sepa del Tatico Enrique. ¿Usted anduvo con Tatico Enrique? No, él fue, él iba a mi casa también, Tatico. ¿Qué tal vez le pudo decirme, Tatico? Era bueno, sí. Tatico era bueno. Venía a vos, carajo, que... ¿Qué sufría? Sí, y paga, como es perro reinoso. Como es una buena fina, grande. ¿Usted no puede contar sobre algunas experiencias que usted tuvo en aquellos tiempos cuando usted surgió como músico del típico dominicano? Bueno, el público era lo que decía. Cuando uno comienza a bailar el merenguito, se va a ser un músico, se va a ser un músico. Ese carajo, ese carajo, ese carajo. Entonces, uno no laigaba a tocar esos tragos y a varas. En ese tiempo, unos tragos y a varas. ¿Nos tocaban con el sendillo? Sí, 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 sí. Pero en ese tiempo, cuando yo comencé, el que había de... de que más gustaba, y ahí con Padre Juan, ese que yo toqué. Iba ya al canal, la magulina. Yo tengo un chino que no le pongo las manos. ¿Eso le iba a ser pregunta sobre eso? Que si usted saca su tiempo para dar su practicadita? Algunas veces lo jalo para que no es mi vida. ¿Se jala, no es así? Sí, sí, bueno, aquí lo pongo yo, porque yo tampoco puedo... Ok. Estoy diabético. Hay que cuidar la salud. Es mejor. Yo no apruebo muy ya. Ok, no apruebo. No. Pero es bueno ver su repasadita. Sí. Para tener la práctica. Sí, hay un coquecito. Bien, un coquecito. Cuando usted tocaba con los... ¿Cuál era el músico que le acompañaban a usted? Ah, pues... Eso hace no tiene nombre. Yo buscaba el mejor músico que hubiera de tambora y el guidero que sea también. ¿En cada instrumento es mejor? No, es que fuera mejor. Yo le pagaba lo que me pidiera. Ok. Yo por tocar para aprender, para subirme. ¿Usted es oriundo de dónde? ¿Eh? ¿Usted es de dónde? Yo nací en Jacagua, al medio. A cinco kilómetros de aquí. ¿Me entiendes? Pero tocaba aquí siempre. Yo tuve un solo hombre. Duré tocando desde catorce años aquí en La Joya. Por lo nuevo. En todas partes. Yo sí. Ahí se murió también el hombre. Porque se estaba llamando a una tienda y cogió, este... ¿Cómo que dicen? Caliente, se mojó. Se mojó. Se pan. Ok. Y murió. ¿Y ese merengue de los suaves, de los días de Jacagua? Eso mismo que yo lo estaba tocando ahorita. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Bien, ahí fue esa, eh Vamos A la vez se habla Y en esa fiesta que ustedes andaban tocando, siempre, ¿vale? Se llamaban esos rebusos, ¿no? Sí, sí Y... ¿A ustedes los llamaban rebusos por mujeres, las mujeres que... Ah, no, se los... se los lo leí, lo leí, y todo... se había... se había... se había... se lo leí Hay una anécdota de eso, más o menos ¿Eh? Una anécdota que ustedes recuerden No... No... No me acuerdo Bien, Marco Cuando... el músico, y más la cordonita como usted Está en una fiesta y observa a los bailarinos, el bailador bailando Se motiva más a tocar o con más... Claro, si sabe bailar, si sabe bailar el bailador Yo me emociono también El músico se emociona más Porque si veo el bailador que sabe bailar, pues uno se... se sube, también se... se hace gustar también No, ¿verdad? Sí Una de imputas entre los dos El bailarín bailando bueno y el músico tocando bueno Claro que sí Claro que sí Sí, sí, no se motiva mucho, hay músicos Un mensaje, un pequeño... al músico de la música No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? No, eher... Es la mujer mía, ella no es sergosa, pero no le gusta que yo tenga otra, ¡qué gojita! Un último rubro, de los músicos de ahora, o de la música de ahora, están haciendo música los músicos que están tocando ahora mismo. Sí, ahí está el prodigio, es bueno, y hay más músicos aquí también, que están caminando bien, están echando para adelante todo esto, porque hasta mujeres hay, que no se veían mujeres. Yo conocí una llamada Monguita Peraita, pero hace muchos años eso. ¿Y Rapolito Román? ¿Tú te dices, Rapolito Román? Sí, ellos son buenos, sí, Román. ¿Y un consejo a los músicos? ¿Qué tal podría decir a los músicos? Yo no hay ni que decir, que aprendan bien el merengue, para que caminen. Que nunca se caigan. Entonces, usted nació en 1915. Sí. ¿Y qué edad tiene ahora? Yo tengo 95. ¿Fue ahora esta semana que lo cumplió? Sí. Ella 7 cumplió. Ella 7 cumplió. Sí. Ella 7 de octubre. Estamos participando aquí en este día, en el Sánchez Román, aquí en Santiago, con una gran leyenda de la música típica. El señor Marco Enerio Mirabal, dueño del grupo Ceteto Mirabal de aquellos años cuando nació la música típica de Santiago y la región del Cibao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asudo Castillo, que salgan los guapos, que querían peleaje. Llamado un rebú No sé cómo fue Verdad que me dieron Pero lo maté A sus dos castillos Que salgan los guapos Que quieran pelear Que salgan los guapos Que quieran pelear Que salgan los guapos Si vienen a contratarlos ¿Usted se atreve a tocar con un grupo? Ahora Bueno A ver no lo atrasa ¿Por qué no? ¿Usted la está dando? ¿Usted la está dando? ¿O un grupo folclórico? ¿Usted se atreve a acompañarlos? Si lo vienen a contratar ¿Alguna presentación? Bueno Tal vez Eso es ¿Estás seguro? Sí Pues gracias, gracias Adiós ¿Sabes qué? Hay que estar en las cosas también Claro Yo no es que yo estoy muy bueno Tampoco de salud Pero ¿Aquí está activo? Sí Pues está ahí, gracias Todos No é notices ¡Ajú! ¡Ajú! El merengue que más le ha gustado, toquelo a ver, el que más le gustaba, ¿cuál era? Ya uno no se acuerda. ¿Se acuerda? Ya no se acuerda. No se acuerda. No, es que despida, ¿no? No, eso es, complacer público. Si yo lo sé, no toco. Ven a ver. No, no, si lo sé, no me lejo. ¿Y el disco de leña? ¿Cuántos hijos de usted? Yo, diez. ¿Diez hijos? Se murió uno, que le gustaba esto también. ¿Y en cuántas mujeres? No, las mías. ¿Una sola mujer? Que está enferma aquí. ¿Está siendo serio, de verdad? ¿Casa que te digo? ¿Eso es serio, de verdad? Ah, no, sí, sí. Sí, güey. Sí. ¿Ese es el ejemplo que hay que dar a los músicos? ¿Cuál fue el que usted me dio que le tocaba? ¿El que más le guste a usted? No, usted me dio... Leña. Ah, leña. ¿Ese es el que tocaba a nosotros cuando la chinoa? ¿La chiflera la llevó a tocar? No, yo la tocó, la estaba... El primero que yo había en la chiflera fue a... a Blas Durán. ¿Cómo qué? Sí. Músico de pa' allá, de Liniero, de pa' allá. Blas Durán, tú lo conocías. Sí, ¿eh? Sí, eso es el primero que yo lo vi. Y yo no... ¿Tocaba cuánto menos? No, en guitarra y cosas. Sí, pero no tocaba. Sí. ¿Cuántos años tiene ese acordeón, don? ¿Ese acordeón cuántos años tiene? Cincuenta y pico. ¿Cincuenta y pico de años? Sí. Oh, qué bien. Pero que yo también lo sé entonar también y yo me he fajado también a arreglar y acordeón. ¿Tú lo afinas también? Sí, yo lo afinaba, pero le he cogido mi ego. ¿Por qué? Por la vista. Ah, ok. Suacada con la vista. El grillo que tiene los pintos adentro. Los pintos, sí. Dele María Bonita. Yo no le puedo dormir la correa y la tengo guayda la correa. Dele María Bonita. El grillo de la República Dominicana. El grillo que tiene la repentina sí. Sobre todo. Muchas gracias,ّ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!